María y Nicolás las saludan. Muy buenos días a ustedes y a la inmensa audiencia que tienen. Muchísimas gracias. ¿Me permiten? Voy a bajar un poquito mi radio. Ah, bueno, mejor. Nosotros te escuchamos perfecto, así que... Ah, bueno. La podés dejar porque no hay ningún tipo de eco. De paso, tus vecinos ahí en el Santa Rosa se enteran de que está saliendo por la radio, ¿no? Y hemos visto muchos reclamos de los vecinos por el tema de la falta de agua potable en el barrio de Santa Rosa, en todo el barrio, ¿no? En lo que es el barrio de viviendas y sus alrededores. Y vos sos la receptora de todas esas quejas. Sí, sí, sí. Justamente, ¿no? Como estoy al frente de la comisión y que he armado un grupo donde hay más de 100 vecinos que integran ese grupo de WhatsApp, entonces estamos en permanente contacto, ¿no? Con todo lo que ataña a los problemas de nuestro barrio y especialmente la falta de agua, ¿no? ¿Cuántos días por ahí llevan sufriendo el tema de la falta de agua potable, Elida? Bueno, hay un sector que es el que más sufre, ¿no? Porque los que estamos en los sectores más bajos, prácticamente siempre tenemos agua. Sí. Porque por ahí, por la falta de presión, es justamente que los sectores altos son los que se ven generalmente perjudicados, ¿no? Nosotros estamos en constante contacto con el personal de IMAS. Todo el tiempo, todo el tiempo con el ingeniero Ulises, Espinosa. O sea, le ponemos al tanto todo el tiempo de la situación. Y felizmente es un ente que siempre responde, ¿no? Nos da de inmediato por ahí la solución o no. Y si no, explican qué está pasando. Claro. O sea, ¿ustedes reciben respuesta ante los reclamos de la falta de agua potable? Sí, Mario, constantemente. Eso no puedo ocultar ni negar porque constantemente, mentiría si digo no nos dan respuesta, porque constantemente nos están dando respuesta. Y en esta oportunidad, ¿a qué se debió este corte de agua? ¿Le pudieron explicar? Sí, había un caño roto, un caño de bastantes dimensiones. Y a raíz de eso, pero no era solamente Santa Rosa, eran varios barrios. Es más, ayer hablaba con gente de barrio Belén que aún no le había llegado al servicio después de cuatro o cinco días. Claro. ¿Y ahora el servicio se ha regularizado? Bueno, anoche estuve consultando y en varios sectores aún no nos había solucionado. Pero también estuve en contacto anoche con la gente de IMAS, ¿no? Poniéndole al tanto de los sectores. Es más, le preparé un croquis como cosa para que ellos entren a ver en el barrio, ¿no? Porque por ahí también las llaves de paso. Yo no entiendo mucho de esa parte técnica, ¿no? Pero bueno, no, no, estamos en constante contacto. Y bueno, hoy en horas tempranas ya le pasé el croquis, ¿no? Señalando los sectores donde mayoritariamente no llega al servicio. Elia, le cambio de tema. En este caso le consulto, ¿no? Bueno, porque nos hicieron llegar también que hay de cierto, de que hay cierto, bueno, algo de no ponerse de acuerdo, de no tener también diálogo con la gente de la municipalidad, con Ariel Luña más que nada, de Asuntos Barriales. Porque se dice que usted está del otro bando, que usted, bueno, estuvo trabajando también para Gabriel Llamas. Ah, mirá, me traes otra vez. Lamentablemente, lamentablemente, mirá, y te agradezco que me consultes, porque realmente pasé un muy, muy mal momento. De hecho, le hice una denuncia, una denuncia le hice al señor Ariel Núñez, a raíz de la discriminación y del atropello que ejerció hacia mi persona en una reunión de presidentes barriales, a la que no fui invitada, no fue invitada mi comisión. Recordemos que Ariel Núñez es el director de Asuntos Barriales de la Municipalidad de Puerto Iguazú, ¿no? Exactamente, exactamente. A esa reunión fui convocada, gracias a Dios, también con una de las personas que siempre estoy en contacto, siempre estoy en contacto y siempre me está dando respuesta, que es el señor Suárez. El de Servicios Públicos. Servicios Públicos, exactamente. Es un señor, realmente, hay que sacarse el sombrero de la manera que este hombre trabaja, ¿no? Con los barrios, al menos con mi presidencia, digamos, de comisión, siempre tenemos respuestas. Si se puede o no se puede. ¿Y con Núñez qué le pasó específicamente? Y Núñez, lamentablemente, se venían haciendo reuniones de presidentes a la que nosotros no nos convocaban. Pero ¿y por qué no la convocaban? Bueno, ahora voy a explicar por qué no nos convocaban. Había sido. Nosotros no estábamos enterados. Resulta ser que el señor Suárez organizó una reunión con todos los presidentes barriales sin discriminar a ningún presidente barrial y justamente habíamos tenido un diálogo el día anterior y él me preguntó si yo iba a participar, señora, mañana de tal reunión. Y ahí le expliqué, le dije que no, que yo no estaba enterada de ninguna reunión. Bueno, ahí hicimos un diálogo y me dijo, bueno, usted tiene que estar, yo la invito. Y bueno, y fuimos con otro integrante de la comisión porque a esas reuniones nunca voy sola, siempre voy con algún integrante más. Así que ahí me encontré con la sorpresa de que nosotros no estábamos siendo invitados porque supuestamente yo, desde un grupo de presidentes barriales, al cual también me habían eliminado ni bien comenzó la pandemia, porque supuestamente yo filtraba las informaciones de ese grupo y le pasaba a Gabriel Llamas. ¿Y qué tipo de informaciones se pueden filtrar en una reunión de comisión? Pero yo no sé qué información, imagínense qué información puedo filtrar yo si el grupo de presidentes barriales es público. Ajá. Y no, no, no se pasa ninguna información de que no sea, no sé, informaciones acerca de lo que puede estar haciendo un presidente o el otro, ¿no? Así que fue una reunión realmente, realmente, este, para mí fue muy, muy, este, o sea, es un atropello hacia mi persona porque inclusive él me nombró con nombre y apellido delante de todos los presidentes y me acusó delante de todos los presidentes barriales, cosa que obviamente yo me defendí, le dije que quería las pruebas, que me muestre las pruebas, dónde están las filtraciones y que se estaba equivocando con mi persona. Ajá. Que si él creyó que yo me iba a quedar callada, se estaba equivocando con mi persona. Y... Entonces, de ahí salí inmediatamente de la reunión y me fue a hacer la denuncia. ¿A dónde le hizo la denuncia? En la comisaría cuarta. Cosa que hasta ahora estoy esperando que el señor Alíen Núñez llame a reunión de presidentes y me pida disculpas públicamente, como me acusó públicamente delante de todos los presidentes barriales, que también lo haga nuevamente delante de todos los presidentes barriales. Yo voy a esto, Mario, como yo le dije, yo no trabajé nunca para Gabriel Llamas, es más, yo no estoy afiliada a ningún partido político. Pero aparte si trabajó para Gabriel Llamas es su decisión, ¿no? Bueno, una cosa es su corazoncito político y otra cosa es los intereses del barrio que usted defiende. Aparte tiene su derecho de expresarse libremente. Claro. Exactamente. O sea, ahí yo quiero, en ese punto quiero quedarme, ¿no? ¿Qué funcionarios tiene lamentablemente nuestro señor Intendente al frente de sectores tan, tan importantes como ser el de asuntos barriales? ¿Y usted le hizo llegarle esta inquietud a Filipa? Sí, 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 él está al tanto de todo eso. ¿Y qué dijo? Bueno, en realidad yo respuesta de él no recibí, pero sí recibí de parte del señor Suárez, ¿no? Yo no tuve ninguna conversación con él, pero sí, mi bien salí de la reunión, le mandé un audio y le dije que yo salía inmediatamente a hacerle la denuncia a esta persona porque realmente fue un momento muy, muy malo que pasé. Ajá. Y, bueno, y ahora las aguas se calmaron. ¿Esto hace cuánto ocurrió? Y esto ocurrió hace, ya seguramente va a ir para dos meses más o menos. Ah, bastante. Tendría que ver la fecha de esa reunión porque en este momento la verdad me sorprendieron. Sí. Pero bueno, les agradezco. Tendría que ver la fecha de reunión para tener bien en mente, ¿no? Pero realmente fue un momento malísimo, malísimo. ¿Y no hubo por parte de Núñez en ningún momento ningún tipo de pedido de disculpas? Ningún tipo de pedido de disculpas. Es más, no sé si me... Bueno, intenté tampoco, ¿no? Porque no soy yo quien la que obré mal en ese momento. Tiene que ser él el que me tiene que escribir y pedirme disculpas, aunque sea. Pero no es esa la disculpa que yo quiero, Mario. Yo quiero que él lo haga como tuvo el coraje y por hombría o no sé, atacarme delante de todos los presidentes barriales, porque ahí dejó de entrever un montón de cosas. Lamentablemente es un chico que cuando habla larga se va de boca, digamos, dejó de entrever un montón de cosas que nosotros estábamos logrando. Por ejemplo, el caso Mili. Ahí dio a conocer la negativa o a confirmar la negativa del intendente de no construir la vereda. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotros la utilizamos políticamente a la chica. Pero, Elida, yo que en un principio intervine en las situaciones, sé que Filipa fue el que autorizó la construcción del cordón cunete del empedrado hasta la casa de esta chiquita. O sea que me parece medio extraño que le hayan hecho la obra más importante y después no hayan hecho la vereda. Aunque la vereda es una responsabilidad del frentista, ¿no? Bueno, pero recordá que yo no estuve al frente de ninguna comisión en ese momento, Mario. Aquí viene, aquí viene justamente, pero... Claro, hay que ver si este muchacho trabaja o no para Filipa, ¿no? Porque de última diciendo esas cosas es como que le juegan contra, me parece. Le está mandando al frente. Le mandó, lamentablemente, le mandó al frente. Y fíjate que en su momento Filipa autoriza la construcción del cordón cunete del empedrado que sigue hasta la casa de Mili Díaz, que es la nenita de los huesos de cristal. Hasta la casa de él sigue el empedrado. Sí, sí, sí. Bueno, claro, pero justamente eso es lo que hoy se ve, Mario, de que por ahí hubiese sido mejor las veredas en ese entonces donde la chica se desplaza mejor con su silla de ruedas. Claro, pero si no había cordón cuneta es difícil establecer una vereda, ¿no? Claro, claro. Pero aparte, volvemos, las veredas son responsabilidad de los frentistas, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero ese es el... Exactamente, Mario, nosotros tenemos conocimiento por ordenar... Pero las veredas no están todas listas, ¿ya? Porque yo que habitualmente paso por ahí veo que las veredas están completas, digo. Bueno, los vecinos se solidarizaron y los frentistas hicieron las veredas, construyeron sus veredas. Aquí el problema está es que a la chiquita le pusieron... Nosotros lo que buscamos, y que fue aprobado por los siete concejales en ese momento, allá por febrero, fue la construcción de la vereda por la plaza, cruzando la plaza para acortar el camino hacia el colegio. Yo quiero aprovechar este momentito que ustedes me dan para explicar esto. Entonces ella viene todo por vereda desde su casa, entra por la plaza, donde ya delimitamos, caminamos con los concejales, les mostramos, y de ahí fue que ellos aprobaron los siete concejales por unanimidad. Y el cruce calle, entre la calle Las Camelias, Campanitas, que es sobre la calle Las Camelias, y va hacia el colegio Bob, que es la parte de atrás, digamos, o sea, no es la parte de atrás, sería el frente del colegio Bob, que falta vereda. Entonces la chiquita va a hacer el recorrido completo en su silla de rueda cuando quisiera no viajar en remis, porque también eso, los concejales le pusieron un remis, que en un principio le dijeron que era hasta tanto salga la vereda, cosa que después también nosotros, insistiendo y viendo qué pasó, qué por qué no sale, bla, 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 resulta ser que nos enteramos que le habían puesto de forma definitiva el remis a la chica. Ella no necesita de forma definitiva, porque cualquier alumno, cualquier adolescente, quiere transitar, ¿no?, y en el caso de Mili especialmente, transitar esa vereda, ir en contacto con sus compañeros, salir, ir, venir por esa vereda. No que la lleven como una muñequita, ¿no?, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y ella no tenga contacto a la salida ni a la entrada del colegio con otros compañeros o compañeras. Es eso lo que nosotros queremos hacer entender y que no nunca la utilizamos, nunca la utilizamos políticamente a esa jovencita. Por eso ese día me dolió muchísimo cuando Ariel Núñez tocó el tema de Mili y que dijo el por qué no se construía la vereda, y por qué no va a salir, dice, la construcción de la vereda. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver si yo seguía o no seguía a Gabriel Llamas? Es el caso de la chica. Yo felizmente no necesito esa vereda, Mario. Yo tengo mi vereda, tengo empedrado, tengo todos mis recursos. Pero esa chica que está entusiasmadísima, porque puedo dar fe que esa chica está entusiasmadísima, Mario, a seguir estudiando, y se insertó, fíjate que comenzó el primer año sin dar clase y ella se insertó en el sistema. Entonces eso, y es lamentable, lamentable la actitud del señor Núñez, que hasta el día de hoy, que si realmente se considera y está haciendo bien su trabajo, no me haya llamado, no haya llamado a los presidentes barriales para pedir disculpas sobre esa situación. Bueno, Elia, esperemos que lo haga pronto y que reine la convivencia nuevamente y que él entienda que es un funcionario público, más allá de que forme parte de un partido político, ¿no? al cual deberá defender con políticas públicas o en la campaña con la pasión que requiere. Pero en la función pública no hay partidos políticos. Exactamente, pero no me tocaba solo a mí, Mario, porque ahí en ese momento dejó entrever que al presidente de Barrio Hermoso tampoco lo tenía agendado, a otro presidente, no me acuerdo de qué. Ah, unos cuantos caseron en la bolsa. Exactamente. O sea, el muchacho trabaja de acuerdo al color político que él considera, porque a mí me encasillaron ahí y se equivocó totalmente el chico. Entonces, no sé si le llenarán la cabeza al intendente o qué, pero lamentablemente nosotros ahora recién como que entablamos así un diálogo con el señor intendente, porque obviamente, o sea, el único que quedó mal fue el señor intendente en esa reunión a través de las palabras de Ariel Núñez. Si cree que con esa actitud le va a hacer un favor, todo lo contrario, me parece, ¿no? Exactamente. Más que como amigos, lo prefiero como enemigos, no más visibles. Exactamente. Mario, vos estás en nuestro grupo de barrio y sabés lo que yo me desvivo por mi barrio, ¿no? Por ambos sectores, porque no pasa por los dos barrios de Iproda, sino que mi preocupación mayor es por ahí para los sectores de afuera de nuestro barrio que no cuentan prácticamente con los servicios, digamos, ¿no? Porque por ahí la luz, bueno, el agua, pero las calles constantemente me están pidiendo, constantemente estamos presentando nota con firma de los vecinos, Mario, con firma de los vecinos a la municipalidad, porque es un barrio ya de 30 y pico de años que merece tener un buen empedrado, merece tener un buen cordón cuneta, unas buenas veredas que los vecinos entusiamen y hagan sus veredas. Sí, igual digamos que por el énfasis y el ímpetu que le pusieron los vecinos, hoy tenemos una hermosa plaza que gracias a la gestión de ustedes y el trabajo de la municipalidad, logramos tener una plaza con juegos, con iluminación, linda iluminación de LED, se iluminaron algunas calles, se logró el asfalto, o sea que yo creo que Filipa está comprometido con ese barrio, ¿no? Más que nada porque él también vive por ahí en cercanías. Claro, claro. Y me extraña de que algún funcionario de segunda línea venga a decir, ah, no, a esto no le hacemos porque el intendente dijo que no, después de que invirtieron un montón de dinero en obras públicas, ¿no? Pero bueno, como le decía, ojalá que reine la paz en beneficio de todos. Elia, gracias por el contacto. Gracias a ustedes por darme esta gran posibilidad de poder poner en claro muchas cosas y bueno, con respecto al tema agua, de decirle a los vecinos que por favor, escuché que decías anteriormente el tema del derroche de agua, es lamentable que todavía hayan vecinos que no tengan consideración con aquellos vecinos que les está faltando el agua. Claro, que arreglen el flotante de la casa, ¿no? Que no, es mínimo. Yo entiendo que a veces se pueden embroncar con imas, pero también cumplí con tu parte, ¿no? Cuando venga el agua no deje que caiga y chorree, chorree, total viene. Es que esa agua que se cae y se desperdicia, es otro vecino que no la usa, ¿no? O no la puede usar, o no le cega. Exacto. También hay otro puntito que quiero también destacar, Mario. Pero me queda un minuto, Elida, dele porque... Esto es lo último, el lavado de veredas y lavados de coche ni bien empieza a caer el agua por la red, por favor, que también en eso tomen conciencia de no hacerlo ni bien tienen presión con el agua porque perjudican a los vecinos de arriba. Muy bien. Es eso. Gracias, Elida. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Hablábamos con Elida Maidana, presidente del barrio Santa Rosa. Muy coherente la charla, Elida. Sí hay problemas de agua potable, pero hablamos con la gente de Limas y contradictorio lo daría el Núñez, ¿no? Porque el intendente ha puesto tanta obra pública en ese como en algunos otros barrios, ¿no? Y en otros que faltan porque el otro día me crucé con una persona ahí casi 9 de julio y me dice, uh, está llena de pozos. Qué bueno estaría que estuviéramos en campaña de vuelta si le marcan con el aerosol dónde están los pozos en el asfalto de Iguazú. Bueno, ¿dónde está la oposición para motorizar esa idea? Quizá al menos Servía sabés que está bueno. O lo podría hacer la misma municipalidad. Entonces, cuando uno ve la pintura, desvía el pozo. Está bueno eso. Ya volvemos. Quedarte en tu casa es el mejor aporte para cortar con la circulación del coronavirus. Farmacia.